Muchas gracias por vuestra conexión y vuestra participación en esta comparecencia. Tal y como acaba de comunicar el presidente de la Generalitat, la Consejería de Sanidad ha considerado necesario decretar el confinamiento perimetral de los municipios de Elda y Petrer durante un periodo de 14 días. No es desde luego una buena noticia y no lo es porque supone la confirmación de que las medidas que se habían cometido durante las últimas semanas que hemos ido adoptando, tanto del Ayuntamiento de Elda como desde la Generalitat Valenciana, para afirmar estos contagios no han sido suficientes. La situación epidemiológica que se ha ido agravando en nuestra ciudad desde mediados de octubre y las restricciones que hemos ido aprobando desde las administraciones públicas no han impedido que los contagios sigan en aumento. Ni esas limitaciones de aforo en reuniones sociales o familiares, ni el cierre de instalaciones deportivas o culturales, ni tan siquiera el toque de queda, han permitido doblar la curva en nuestra ciudad. Este continuo incremento de los contagios ha disparado la incidencia del COVID-19 tanto en Elda como en Petrer, y lo que más es preocupante es que está tensionando la situación que vivimos en el hospital de Elda. Ante situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo en todo el país y en este caso concreto en nuestra ciudad, hay que tomar decisiones extraordinarias y la decisión de decretar un confinamiento perimetral de ambos municipios de Elda y de Petrer así lo manifiesta. Quiero destacar, y lo sigo diciendo, el excelente comportamiento de la mayoría de los eldenses que han tenido o están teniendo un ejemplo impresionante al nivel del cumplimiento de todas las medidas de seguridad, de las restricciones y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias tanto en el inicio de la pandemia desde hace ya ocho meses como en las últimas semanas. Pero es evidente que todos no han respetado las normas, o al menos no lo han hecho con el rigor suficiente para impedir que la transmisión del virus en nuestros dos municipios sea comunitaria. Los datos demuestran que hay que ser muy rigurosos en el cumplimiento de las medidas, muy prudentes en nuestro día a día, muy responsables y solidarios en nuestra vida social, limitando las reuniones y la movilidad al máximo, al mínimo, imprescindible. Debemos ser conscientes de que esta crisis sanitaria es un problema de todas y de todos, que no podemos poner en peligro la salud de nuestras familias, de nuestras amistades, de nuestros compañeros de trabajo o de nuestras vecinas y vecinos. Y como es un problema de todos, también la solución es cosa de todas y de todos. Tenemos que atajar los contagios antes de que la situación sea tan complicada que la única solución pase por la adopción de medidas más drásticas que tendrían consecuencias muy graves para el tejido económico de nuestra ciudad. Los efectos del confinamiento de los dos municipios solo triunfarán si los ciudadanos y las ciudadanas cumplimos a rajatabla todas las limitaciones que han sido acordadas por las autoridades sanitarias. Este mismo punto me han solicitado hace escasos minutos la Junta de Portavoces que lo recalquemos. Solo desde la sensatez y la responsabilidad saldremos adelante en estos mínimo 14 días de confinamiento perimetral que vamos a tener. En ese sentido, pues muchas gracias a ustedes por la conexión. Estoy ahora dispuesto a sus preguntas y también disculpen un poco el día de ajetreo en tiempos y en horarios de hoy que ha sido un poco complicado de organizar. Estoy dispuesto a sus preguntas. Cautela, sensatez y aclarar también que la propia Junta de Portavoces, visto que había alguna confusión, no es un confinamiento domiciliario, pero los únicos lugares donde nos vamos a poder mover los eldenses y también los petrerins son por la conurbación en la Petrer que va a estar perimetrada en estos 14 días. Pues muchísimas gracias.